Y continuamos en nuestras jornadas de derecho administrativo. Por supuesto, tenemos este último panel, pero de la jornada de hoy, porque mañana mismo estaremos retomando nuestras jornadas de derecho en este mismo espacio. El quinto y último panel del día se titula 10 años del CEPACA. Se han cumplido sus promesas. Nos acompañan en calidad de panelistas Jorge Octavio Ramírez Ramírez, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UPB, ex consejero de Estado y ex magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia. Jorge Iván Duque Gutiérrez, magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia y profesor de Derecho Administrativo. Natalí Vargas Osa, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana, doctora anda en Derecho de la Universidad de Antioquia y profesora de Derecho Administrativo. Y como moderadora, nos acompaña Sandra Liliana Pérez Henao, jueza administrativa, abogada de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana y en Derecho Administrativo de la Universidad de Antioquia. También es docente universitaria. Adelante y bienvenidos a todos nuestros panelistas y a nuestra moderadora. Bueno, muchas gracias por su resistencia. Espero que hayan tomado tíntico. Aquí nos quedamos hasta que nos eche. Muchas gracias. Reitero el agradecimiento. Yo creo que es un tópico que hemos repetido en todos los paneles. Y es, por supuesto, a los decanos de las escuelas de Derecho de AFIP, de la Bolivariana y de la Universidad de Antioquia y a los docentes de las áreas de Derecho Público. Por supuesto, a Cristian y al profe David, pues, que han organizado como con tanto empeño durante 16 años ya estas jornadas. El panel que nos acompaña hoy, pues, de un lujo imperdible. Se siente un noto importante aquí, sentado con ellos. Vamos a hablar hoy, chicos y chicas, de algunas de las transformaciones que trajo consigo la ley 1437 de 2011 para analizar si implicaron verdaderos cambios y si esos cambios en la jurisdicción de lo contencioso administrativo han cumplido, digamos, la función o la finalidad para la que estaban hechas. Vamos a enfocar la conversación desde el proceso contencioso administrativo, no porque la primera parte del código no haya sufrido o tenido cambios a raíz de la expedición de la ley 1437, porque sí la tuvo, ¿cierto? La creación de la figura de la extensión de la jurisprudencia, la implementación del procedimiento, de los periodos probatorios en el procedimiento administrativo, pues, dan cuenta de ello. Pero, digamos que lo enfocamos por la función que cumplimos desde la administración de justicia, tanto el doctor Jorge Duque, el doctor Jorge Octavio, y la suscrita, como desde el enfoque del usuario de la administración de justicia, que el doctor Jorge Octavio ha cumplido, pues, como en los últimos tiempos, luego de su salida del Consejo de Estado, y la doctora Nathalie en su calidad de docente, además, también. La ley 1437, o Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, empezó su trasegar en el año 2009. Fue presentada como un proyecto de ley ante el Senado, el proyecto de ley 198 ante el Senado en el 2009, y el 315 de 2010 en la Cámara de Representantes. Fue proferida como ley por el Congreso en diciembre del año 2010, y fue sancionada por el Presidente de la República el 18 de enero del 2011. Pero su entrada a operar o su entrada en vigencia se dio el 2 de julio del 2012. Esa entrada en operación en el 2012, digamos que tiene una explicación, y es que obviamente teníamos que implementar esa aplicación desde la jurisdicción, y también, pues, digamos que capacitar al propio usuario de la administración de justicia, al usuario entero y al usuario externo de la administración de justicia. Este proyecto de ley fue gestado y promovido desde el mismo Consejo de Estado. De hecho, tiene como autor, si uno mira los antecedentes de la ley, el entonces Presidente del Consejo de Estado, que era el doctor Rafael López de la Foncia Neta, y se presentó como un gran esfuerzo por actualizar el sistema contencioso administrativo. Recordemos que el proceso de los contenciosos administrativos se regía hasta entonces por el Decreto 01 de 1984, una norma expedida por el Gobierno Nacional antes de la vigencia de la Constitución de 1991. Por lo tanto, entonces, pues, había que adaptar la manera de operar de la administración de justicia al cambio constitucional, por supuesto, y a las nuevas necesidades de los usuarios de la administración de justicia. Se quiso, además, impulsar el uso de las tecnologías de la información al procedimiento, tanto administrativo como judicial. Esto se logró, digamos que de una manera atropellada, por lo menos para el caso de la jurisdicción, de una forma, digamos que un poco más integral, a raíz de la pandemia del COVID-19. Porque no podemos negar que, a pesar de que estaban enunciadas ya desde la expedición de la ley, esta pandemia nos cogió a todos, digamos que, de improviso. La jurisdicción de lo contencioso administrativo para nadie es un secreto. Ha tenido, además, problemas grandes de mora y de congestión judicial. La ley 1437, entonces, resultaba ser una esperanza para conjurar esta mora porque, pues, en el imaginario colectivo la oralidad se asocia a la celeridad. De hecho, esto fue algo que impulsó o que tuvo como fundamento la Escuela Judicial Rodrigo Larabonilla cuando implementó las jornadas de capacitación para la implementación de la ley 1437, y no solo de la ley 1437, sino también del Código General del Proceso, incluso, pues, acudiendo a planteamientos de Giuseppe Chovenda, que me permito leer aquí textualmente, Chovenda dice que la experiencia sacada de la historia nos permite agregar, sin titubeos, que el proceso oral es, con mucho, el mejor de los dos, y el que mejor conviene a la naturaleza y a las exigencias de la vida moderna. Ya que sin comprometer en nada, antes bien, garantizando el acierto intrínseco de la decisión, proporciona esta con mayor economía, sencillez y celeridad. Un proceso escrito dura, por término medio, tres o cuatro veces más que un proceso oral, decía Chovenda. De manera que, entonces, la Escuela Judicial nos implantó la idea, digamos, de que la finalidad de la implementación de la ley 1437 era imprimirle celeridad a los procesos. Se quiso, además, compilar en esta ley 1437 algunos estatutos que se encontraban dispersos, como la ley 472 de 1998 y la 393 de 1997, que reculan aún las acciones populares y de grupo y las acciones de cumplimiento respectivamente, pero que quisieron, digamos, plasmarse positivamente para la jurisdicción, para que quedaran claras las competencias en esas materias. Sin embargo, pues en esta materia también ha habido cierta discusión jurisprudencial que el Consejo de Estado incluso tuvo que zanjar, por ejemplo, en materia de las medidas cautelares, porque se tenía, digamos, que la duda de si la 1437 en materia de medidas cautelares había derogado tácitamente o expresamente el artículo 25 de la 472, que era, digamos, que más amplio en materia de medidas cautelares en las acciones populares. Uno de los propósitos de esta norma también era, digamos, distribuir de una manera uniforme las competencias entre los jueces administrativos, los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, porque la norma que nos venía rigiendo no contemplaba los jueces administrativos. Recordemos que la jurisdicción del acontecimiento administrativo antes del 2006 operaba sólo con los tribunales como juez de primera instancia y el Consejo de Estado como juez de segunda instancia o de primera y de única instancia, como aún sigue teniendo. Los jueces administrativos, a pesar de que habían sido creados desde la Ley 270 de 1996 y sus competencias habían sido asignadas desde la Ley 446 de 1998, sólo entraron en vigencia en agosto del 2006. Por lo tanto, entonces, pues digamos que esa normatividad de las competencias de los jueces administrativos también estaban dispersas. Otro cambio de la Ley 1437 fue el cambio de la denominación de la manera en que venía a accederse ante la jurisdicción. Lo que antes se llamaba acciones pasó a denominarse ahora medios de control. El fundamento, digamos que, de este cambio de denominación era como objetivizar las pretensiones. Esto, según se lee en los antecedentes de la ley y en las capacitaciones que se nos dieron para la implementación de la ley, hacía que la facultad interpretativa del juez incluso fuera un poco más amplia porque antes de la Ley 1437 realmente estaba vedada la posibilidad de interpretar del juez porque la jurisdicción de los contencios administrativos era esencialmente rogada. Esto se ha matizado, no se ha, digamos que no se ha concurrado del todo, pero a raíz de ese cambio de la denominación se permite, a mi juicio, esta facultad interpretativa. Yo me acuerdo, la doctora Gida Patricia, ya se fue, pero el año pasado, más o menos en mayo del 2020, ¡ah! Yo escuchaba una intervención suya en las jornadas del año pasado de la Universidad de Externado, a raíz de los 10 años de la promulgación de la ley, en la que usted, por ejemplo, decía que ese cambio era simplemente formal, si no recuerdo mal. Es un cambio simplemente nominal, según no solamente la doctora Gida Patricia, sino varios docentes, en la medida en que los requisitos para acceder a los medios de control no han cambiado, en que la caducidad, por ejemplo, de los medios de control tampoco ha cambiado, pero, entonces, digamos que eso es lo que permanece. Digamos que el cambio, entonces, en concepto de muchos docentes y de muchos doctrinantes es un cambio simplemente nominal. Lo que yo sí rescato, digamos, de la ley 1437, en este aspecto, es la posibilidad de la acumulación de las pretensiones del artículo 165, que es un tema novedoso, es decir, la posibilidad de acumular pretensiones de reparación directa con nulidad, anulidad de restablecimiento del derecho y contractuales. Otro cambio importante que trajo la ley 1437, hace relación a la prueba pericial. Ahora se le abre la posibilidad a las partes de, ahora es a raíz de la ley 1437, de presentar sus propios dictámenes, pero también conserva la posibilidad única para la jurisdicción de lo contencioso administrativo de decretar experticias al interior del proceso. Esto originó como, digamos, una tarea o una obligación para el Consejo Superior de la Judicatura de crear listas de peritos exclusivas para la jurisdicción de lo contencioso administrativo, porque en las demás jurisdicciones el peritaje judicial está abolido. Adicionalmente, pues la 1437 también impulsó la implementación de la inmediación, sobre todo en el tema aprobatorio, cuyo, digamos, cuya utilización es necesaria, sobre todo también en materia de recolección de testimonios, por ejemplo. Porque en todo caso, actualmente no podemos concebir la idea de que un juez administrativo no presida ni dirija a las audiencias, por lo menos. Uno de los cambios que creo yo está medianamente cumplido es la fuerza que quiso darse al precedente judicial en la ley 1437. Nos familiarizó este estatuto procesal con las figuras de la unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado, de la extensión de la que hablaban los muchachos esta mañana, muy juiciosos ellos, de la extensión de los efectos de las sentencias de unificación, del recurso de unificación jurisprudencial, que ahorita vamos a ver qué tan eficaces a juicio nuestro han sido, y que vino a incluir, a raíz de la ley 2080 del 2021, los autos de unificación del Consejo de Estado. Pero esta ley definitivamente nos debe un concepto más humanizado del proceso. Ya habíamos dicho, es una ley esencialmente pensada para el juez y no tanto para el ciudadano. Quiso sí impulsar, digamos, un acercamiento del ciudadano a la manera de operar de la jurisdicción, pero nos queda debiendo ese acercamiento de una manera más eficiente porque aún se nos siguen presentando, digamos, que los problemas de la justicia rogada de la interpretación judicial, del ejercicio independiente de los procesos que podría ser una buena solución, es decir, que no fuera tan rígido el derecho de postulación. No sé, se nos sigue presentando aún mucho inconveniente en los medios de control procedentes contra los actos precontractuales, sobre todo en entidades exceptuadas. En fin, nos debe el código todavía muchas promesas que vamos a analizar en este panel. Me disculparán, pues, si he sido como muy extensa en este planteamiento. En todo caso, digamos que uno de los grandes aciertos de la ley 1437 ha querido ser la implementación de las tecnologías de la información. Indudablemente, esta implementación ha cambiado la manera de operar de la jurisdicción, sobre todo de la jurisdicción. Procedemos entonces a iniciar esta conversación con nuestros panelistas. Yo les voy a hacer a los tres, de una vez les voy a plantear como los temas que quisiéramos que cada uno de ellos abordara y después vamos a hacer como una conversación entre todos y al final nos indicará el público si quieren o si desean hacer alguna pregunta. La intervención vamos a iniciarla con el doctor Jorge Ibarra. Doctor Jorge, quisiera que nos hiciera usted es una crítica generalizada de todos los usuarios de la administración de la jurisdicción de lo contencioso administrativo el problema de congestión y demora judicial. Usted piensa que la ley 1437 prometía que con la oralidad se redujeran los tiempos de trámite de los procesos. Después, en ese punto también quisiera que la autora Natalie nos diera su opinión respecto a la importancia o la conveniencia de conservar dentro del trámite de lo contencioso administrativo etapas escriturales. Es decir, si en su concepto le permite a la jurisdicción cumplir con esa promesa de acceso de celeridad de conjurar la amorosidad solo por medio de la oralidad o es importante que la escrituralidad permanezca y si esta oralidad ha sido como un planteamiento de un remedio milagroso para conjurar esa amorosidad. También queremos que el doctor Jorge Iván nos indique qué importancia tiene para los jueces y los magistrados la sentencia de unificación respecto de las funciones de administración y judicia. Y que nos indique si en su concepto las entidades tienen un verdadero temor de aplicar la figura de la extensión de la jurisprudencia porque esta mañana veíamos en el panel de los chicos de acá los tres estudiantes de AFID y el chico de la olivariana que realmente han tenido poca eficacia la extensión de la jurisprudencia. Luego quisiera que con base en esa figura o siguiendo la línea de esa figura de la extensión de la jurisprudencia la doctora Nathalie la doctora Nathalie nos hiciera como un balance crítico desde su perspectiva fui yo nos hiciera que la doctora Nathalie nos hiciera como un balance que yo creo que no estaba hablando por micrófono me parece y yo toda pinchada que nos hiciera como un balance crítico de la del diseño normativo de la de esa figura de la extensión de la jurisprudencia y de la posibilidad de su implementación digamos que de una manera utópica o quimérica para que cobre más efectividad. También quisiéramos Nathalie a propósito de lo que dijimos en la presentación del panel que nos contaras si a tu juicio uno de los criterios que permite evaluar las promesas de la ley 1437 es justamente evaluar de qué manera podría acercarse el proceso al ciudadano para que se permita un verdadero acceso a la administración de justicia y a la humanización del servicio de justicia. A mí se me ocurre que el incremento de las plazas de los jueces administrativos y la modificación de competencias puede ser un remedio pero es esto suficiente y en tu concepto para que finalicemos tu intervención si esa humanización y esa facilitación del acceso a la administración de justicia sería propiciar un incremento de la litigiosidad y finalmente para que el doctor Ramírez nos haga su intervención y siguiendo como en la línea del precedente judicial hemos visto que el Consejo de Estado ha proferido en los últimos años pues un gran número de sentencias de unificación de una manera casi casuística ¿usted cree que esas sentencias de unificación son una cierta manera de conlegislar? Si está ejerciendo pronto el Consejo de Estado a través de esta sentencia es una función realmente legisladora a su juicio. También respecto de la figura de la extensión de la jurisprudencia si digamos que de acuerdo a su conocimiento no solamente de la extensión sino también del recurso de unificación ¿qué efectividad hemos visto en estas figuras? Y finalmente yo sé que ha habido cierta propuesta de reducción del Consejo de Estado del número y funciones para que realmente se vuelva un órgano de cierre y no siga siendo un juez de instancia que nos dé pronto su opinión en este caso. Empezamos entonces con el doctor Jorge y su intervención. Tenemos más o menos unos 10, 12 minutos por cada uno de nosotros y después empezamos con una intervención conjunta. muy buenas tardes agradecimiento sincero a las tres facultades de derechos organizadores del evento siempre me tienen en cuenta será que por lo que digo o por lo que dejo de decir pero siempre soy invitado y lo acepto con mucho orgullo y con mucho honor además en compañía de mi mentor y amigo el doctor Jorge Octavio la doctora Nathalie la doctora Sandra para mi un verdadero orgullo participar de estas jornadas doctora Sandra voy a responder en primer lugar la pregunta puntual de si la ley 1437 sirvió para dar celeridad a los procesos de lo contencioso administrativo uno pudiera hacer un balance con cosas positivas y negativas de la ley 1437 pero la respuesta de si sirvió para descongestionar uno es un rotundo no y no sirvió para descongestionar porque es que el legislador se equivoca pretendiendo que con leyes de procedimiento se vaya a descongestionar una jurisdicción me perdona lo que voy a decir pero es un un caso práctico que quiero traer eso es como pensar que echándole gasolina a los carros que pontan un trancón se va a descongestionar el trancón el trancón se termina ampliando vías se termina la ley 1437 y se termina la ley 1437 y se termina que la ley 1437 se termina a la ley 1437 Ya he dañado tres. Este sí. Sí. Entonces, los factores de la congestión, no sólo que el juez tenga mejores herramientas para tomar las decisiones o que las tome en audiencia o que no las tome de manera escrita. Los factores de la congestión, el principal factor de la descongestión en Colombia es la alta demanda y la baja existencia de quien decida sobre esa demanda. Entonces, la congestión se pudiera, de alguna manera, atacar, no echándole, cambiando la gasolina o echándole gasolina a eso. Realmente aumentando el número de jueces, pero disminuyendo la litigiosidad. Y el código, la ley 1437, el propósito del legislador en la ley 1437, primera parte, precisamente fue que el Estado, la administración como tal, fuera quien garantizara los derechos y que el administrador tuviera que acudir menos a la jurisdicción. Ese propósito, obviamente, no se ha cumplido a pesar de tener el mecanismo incluso de extensión de la jurisprudencia de unificación. Influye también la poca credibilidad que se tiene en los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Es decir, la gente acude menos a la conciliación y en los casos en que sea obligatoria se acude simplemente con magotar un requisito más para ir al juez, pero con ninguna posibilidad de que allí se dirime el conflicto. Me atrevo a decir otra situación que ha influido en la congestión de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y es que el código contencioso administrativo está concebido para que en los tres niveles de la jurisdicción los jueces sean instructores. Es decir, el juez de circuito es juez de primera instancia, instruye el proceso, los tribunales, además de ser jueces de segunda instancia, instruyen un proceso en primera instancia, y el Consejo de Estado, además de ser juez de segunda instancia de los tribunales, instruye sus propios procesos en única instancia. Si ustedes miran el Código General del Proceso, el Código de Procesal Laboral, los tribunales, el juez pluripersonal en Colombia, por excepción, es juez de instrucción. Y eso permite que la mayor demanda de justicia recaiga sobre los jueces de primera instancia, sumado a la poca credibilidad, desafortunadamente, que tiene nuestra cultura jurídica en que el juez de primera instancia haya acertado en la decisión. En Colombia todo se apela. Entonces, todos los procesos tienen que ir a segunda instancia, o porque el cliente lo dice, o porque la administración lo dice, o porque el cliente denuncia al abogado ante el Consejo de Disciplina Judicial. Eso obliga a que se interpongan recursos, muchas veces sin ningún fundamento, congestionando aún más la administración de justicia. Evitar que el conflicto llegue a la jurisdicción es mucho más fácil que solucionar el conflicto. El doctor Jorge Octavio, cuando estaba presidente del tribunal acá, le propuso a la Gobernación de Antioquia que hiciéramos unas capacitaciones en los consejos municipales sobre la jurisprudencia del tribunal respecto de los acuerdos municipales que cada año se repiten en el tribunal porque se replican en los diferentes municipios de Antioquia y pasan a revisión enviados por el gobernador para que el tribunal vuelva y los estudie. Si se hace una pedagogía en ese sentido, sería mucha la demanda. Doctor Jorge Octavio, usted me dirá, estoy equivocado. Y doctora Sandra, usted era la relatora. La carga que teníamos en ese tema era el 17%. El 17% de la carga del tribunal administrativo de Antioquia la tenía en revisiones de acuerdo enviadas por el gobernador en asuntos que ya la mayoría tenían jurisprudencia estabilizada del tribunal administrativo. De manera que la respuesta a la pregunta de la doctora Sandra de si eso sirvió, no sirvió y creo que el legislador, mientras sea ese tipo de mecanismos los que busque para descongestionar la justicia, siempre va a fracasar. Por el momento dejo ahí para que la doctora Natalia responda. Correcto. La doctora Natalia nos va a hacer una réplica en este tema. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Antes que nada agradecer la invitación que me hace la Escuela de Derecho. Esta número 15, 16, perdón, jornada de Derecho Administrativo. Para mí es un honor hacer parte de este panel. Y bueno, con relación a la pregunta que motiva la intervención del doctor Jorge Duque, frente a si esa oralidad o un sistema oral constituye el remedio para resolver los problemas de congestión judicial, lo primero que habría que decir es que en la actualidad las discusiones no pueden estar enfocadas en pensar en un proceso totalmente oral o totalmente escrito. Ambas posiciones extremas son inaceptables o por un lado puede ser inviable y por el otro pues un proceso totalmente escrito pues conlleva bastantes desventajas. Tenemos como primer balance que el legislador en la ley 1437 trajo una propuesta de un proceso mixto con marcada tendencia a la oralidad. Y que eso fue como el ideal, dejar la opción de ir avanzando poco a poco en las etapas que permitieran debate, pues incorporar pues como ese componente oral. El diseño procesal puede satisfacer, pues el diseño procesal del sistema mixto con esa inicialmente tendencia a la oralidad buscaba satisfacer los requerimientos de precisión, prontitud de la administración de justicia. Entonces, ese artículo 179 que ya fue modificado por la 2080, revisó las etapas procesales para adelantar y decidir esos litigios bajo el proceso ordinario y pues vemos que allí se recogen como esos elementos necesarios que caracterizan la etapa escritural, ¿cierto? De preparación, presentación de la demanda, contestación, donde se traba la relación procesal y que pues allí la escrituralidad le da la precisión, le da el reposo, la claridad que exige para que el juez tenga una adecuada comprensión del alcance del litigio que debe resolver. Ahora, las etapas siguientes tienen un componente pues de debate, pues debería primar la oralidad, pero las dinámicas de la práctica judicial han dicho otra cosa porque se han incorporado elementos externos a esa voluntad del legislador que plasmó en ese diseño procesal y es que llega una norma con una jurisdicción casi colapsada y que intenta pues dar cuenta de ese diseño procesal, pero que sigue digamos que conservando esa seguridad que ofrece atender ciertas etapas a través pues de la escrituralidad. Entonces, habría que reconocer que la implementación de esa pretensión de un proceso con tendencia a la oralidad implica una gran exigencia en términos de inmediación acompañada de la concentración. Inmediación sin concentración pues son, digamos que desdibuja el alcance que se quiere dar el principio de inmediación y pues la puesta en funcionamiento de estos principios implican una mayor exigencia para la jurisdicción y con él pues debería haber traído el aumento del personal judicial y que se ha hecho de manera paulatina, pero no suficiente. Entonces, ¿qué sucede? Que encontramos que se conserva la tendencia de lo escrito en la etapa de delegaciones y tal vez es una manera de que las partes expresen y compartan pues como sus argumentos finales frente a esa prueba practicada y adicionalmente la posibilidad de que el juez de manera también reposada evalúe esos argumentos antes de dictar sentencia porque pensaríamos que cuando el juez da el traslado para alegar en la audiencia y luego dicta sentencia, uno pensaría que ya llevó la sentencia escrita, ¿cierto? ¿Y qué tendría que decir uno en esos alegatos para que cambie la sentencia? Entonces, digamos que allí no cumpliría la función que tendría el debate que se da a través de las alegaciones de cierre. Ahora, la sentencia, una sentencia, el artículo 41 de la 2080 habla de, pues, ordena que inmediatamente el juzgado podrá dictar sentencia oral y de no ser posible informará el sentido de la sentencia y que luego la dictará por escrito. Entonces, aquí de nuevo, digamos que uno podría decir que hubo, hay un interés o hay un reconocimiento a que aunque la tendencia del diseño procesal sea apostarle aparentemente a la oralidad, deja la puerta abierta para que el juez pueda decidir o no tomar esa, pues, digamos que ese camino a la hora de tomar la decisión de fondo. Entonces, creo que cuando el juez habla del sentido del fallo, él ya ha agotado esas dos fases de, pues, la interna y externa a la hora de proferir la decisión y que para poder decir el sentido del fallo ya, digamos que ha entrado ese contexto de la justificación, donde teoría, donde teoriza el razonamiento y, pues, utiliza los argumentos justificatorios. O sea, yo creo que ya ha hecho ese ejercicio y que finalmente casi que le dice, bueno, escríbalos con mayor reposo, o sea, el momento de externalizar la decisión, pero de esa primera fase, que es la fase, pues, como interna de razonamiento que ha hecho, pues, cuéntelo en la audiencia. Entonces, comporta, pues, digamos que ese alcance. Escrituralidad tendremos en la jurisdicción por bastante rato, en manos, pues, como del diseño procesal vigente y esa tendencia a la oralidad, pues, simplemente fue una tendencia. Por aquí estábamos conversando con el doctor Jorge Duque, él decía que es una moda y que, bueno, que finalmente vuelve a preservar, pues, como todas esas condiciones de precisión y claridad que da la herramienta de la escrituralidad. Muchas gracias, Marta. Doctor, sigamos entonces con el siguiente planteamiento que es el de las sentencias de unificación. Bueno, la pregunta concreta que me formuló la doctora Sandra es la utilidad de las sentencias para el juez como administrador de justicia. De esta manera, debemos hacer una pequeña introducción a lo que concibió o lo que se pretendió con el concepto de las sentencias de unificación. La jurisdicción de lo contencioso administrativo, principalmente en materia de nulidad y restablecimiento del derecho y en algunas nulidades, tiene demasiados temas que son repetitivos, que pueden presentar o que, de hecho, presentan posiciones diversas en los diferentes operadores jurídicos, además del cúmulo de demandas que se presentan y ayudan a la congestión. Entonces, el objeto de tener una sentencia de unificación para el legislador era buscar una herramienta que evitara que el administrado tuviera que someterse a largos procesos judiciales y que, dependiendo del juez que le fallara el proceso, sería el resultado, teniendo en cuenta que son casos repetitivos, digamos, de compañeros de trabajo, de las mismas circunstancias de contribuyentes, etcétera, etcétera. El Consejo de Estado, inclusive el legislador, perdón, buscó desde la ley 1395 estabilizar ese tipo de precedentes y buscar sentencias con dos objetivos, para que la administración las extendiera y no tuviera que acudir el administrado al juez, o para que el juez, inclusive eso es lo que se denomina el proceso espejo en otras legislaciones, que el juez, después de haber fallado un proceso, se le pudiera pedir que fallara el proceso de otra persona en las mismas condiciones porque su caso era idéntico. Más o menos lo que buscó el legislador fue estabilizar, unificar, generar seguridad jurídica en los administrados de que, dictada una determinada sentencia, los casos análogos se fallen de la misma manera. En este caso, el legislador lo hizo como una nueva fuente de derecho, es decir, las sentencias de unificación constituyen precedente obligatorio no en los términos del artículo 13 de la Constitución con criterio de igualdad, sino porque ya el legislador dijo que son precedente obligatorio y son obligatorio, en primer lugar, para la administración, en segundo lugar, para el juez, quien no tiene posibilidad, salvo, salvo, que encuentre una verdadera diferencia en el caso con la jurisprudencia, con la sentencia de unificación. De manera que, para responder la pregunta, esa herramienta para el juez es importantísima y, en mi opinión, ha sido útil para administrar justicia en esos casos análogos. Es decir, desde el punto de vista del resultado para el administrado y la administración, ya hay cierta seguridad jurídica, así se sacrifique la argumentación, hay cierta seguridad jurídica para el administrado de que su caso va a ser resuelto conforme a la sentencia de unificación. De manera que, para nosotros los jueces, cuando ya hay una sentencia de unificación, casi cero margen de maniobra y es aplicar la sentencia de unificación como fuente formal de derecho, insisto. ¿Dónde está mi reparo a las sentencias de unificación? La manera como se llega a ellas. ¿Por qué es que la sentencia de unificación no puede ser un asunto de mayorías? No puede ser que una sentencia de unificación tenga ocho, nueve, diez salvamentos de voto entre 27 magistrados, que alcance doce salvamentos de voto entre 27 magistrados. O sea, la decisión judicial no puede convertirse en una decisión política o de oportunidad. Para mí, las sentencias de unificación, con toda la utilidad que pueden tener, con todo el propósito que el legislador las implantó, requieren una revisión desde el punto de vista de cómo se llega a ellas. Doctor, y digamos que la última pregunta que motiva esta intervención es la que hace relación a la figura de la extensión de la jurisprudencia respecto de la administración. ¿Será que sí es un verdadero temor o qué implicaciones realmente tiene esta implementación de la extensión de la jurisprudencia para la administración? Bueno, sí. El propósito del legislador fue que el administrado no tuviera que acudir al juez y además le aseguró con un mecanismo de extensión de la jurisprudencia en el Consejo de Estado, si aquí hay alumnos míos de procesal administrativo van a recordar la frase que digo siempre, la administración es tramposa. ¿Sí? Entonces la administración siempre tiene la excusa para no aplicar el precedente, la administración para que no la demanden no responde y nos tuvimos que inventar el silencio administrativo y en esa misma medida la administración está resolviendo las solicitudes de extensión de la jurisprudencia. No conozco el primer caso, obviamente no me muevo en el campo de la administración sino en el jurisdiccional, no conozco el primer caso en el que la administración haya extendido una jurisprudencia de unificación a un administrado. Sería muy interesante conocer sí y conocer el balance porque sí se ve algunos pocos casos en los que el Consejo de Estado ha extendido, pero tampoco son la mayoría en que el Consejo de Estado los haya extendido. De manera que si ese propósito era que el administrado tuviera satisfacción directamente ante la administración difícilmente se va a lograr, ya las razones de la administración son razones presupuestales, razones políticas, pienso yo cualquier otro tipo de razón que razones jurídicas. Es decir, si aplicaba criterios jurídicos debiera extender la jurisprudencia. Gracias. 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 Bueno, como lo dijo el doctor Jorge Duque, pues hacer un balance del mecanismo de extensión de jurisprudencia parte de esa promesa de materializar por lo menos dos principios que fueron su inspiración. El principio de seguridad jurídica, el principio de igualdad. Además, trajo consigo esa promesa también de efectivizar el derecho a acceder a una justicia igualitaria, y incluso me atrevo a afirmar que era una manera de brindar mecanismos procesales de acceso simplificado con la disminución de costos de transacción y que permitieran la previsibilidad de las decisiones. También la creación de este mecanismo de extensión de jurisprudencia se vio como una estrategia para intentar resolver los problemas de congestión judicial. Buscar, digamos, una herramienta para disminuir la litigiosidad a través de ese mecanismo de autocomposición que comporta la primera parte en la administración y, pues, o por, digamos que disposición del juez cuando llega, pues, allí a la jurisdicción. Bajo estos presupuestos, planteo que el balance que quiero compartir y por tener un tiempo tan reducido lo quiero plantear en dos aspectos. El primero, el papel que frente al mecanismo juega el precedente del Consejo de Estado, partió de la premisa según la cual las sentencias de unificación son sentencias que tienen tres características. La primera, que son sentencias más claras que las demás. Segundo, son sentencias uniformes. Y tercero, sentencias identificables. Ese es un ideal. Pues, como estamos haciendo balances, estamos mirando la inspiración de esas características que fueron mencionadas en la C588 del 2002 y fueron retadoras. El legislador definió en la 270, en el artículo 70 de Paca, que se entiende por sentencia de unificación, la caracterizó, la definió con unos criterios y que, pues, ese, el tema de la identificabilidad se puede ver en las sentencias preferidas a partir de la ley 1437 y uno ve desde afuera que hay un repositorio muy completo de esas sentencias, no así de las sentencias que están, pues, digamos, que fueron preferidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Y también en cuanto a la identificabilidad surge la pregunta que creo que también la hicieron en un panel anterior de por qué exclusivamente se enfocó la aplicación de ese mecanismo a las sentencias dictadas por el Consejo de Estado. También por qué se dejó por fuera las, pues, digamos que bajo la teoría del precedente, las sentencias que constituyen precedente. Pero, bueno, pues, digamos que son preguntas de por qué quedó por fuera y la respuesta, el argumento se entiende zanjado que por qué así lo dispuso el legislador en virtud del ejercicio de configuración normativa. diluye un poco allí, queda un poco, digamos que ha minorado esa posibilidad, pues, de darle el alcance al precedente, más allá de ese mecanismo de vinculación del precedente que constituye la sentencia de unificación del Consejo de Estado. Bueno, el segundo aspecto, y con esto no quiero extenderme mucho por lo corto del tiempo, es que la 2080 no deja un balance favorable, trae consigo, lo dijo Sandra, las sentencias, incorpora los autos de unificación, pero diría que incurrió en una omisión legislativa debido a que la Corte Constitucional a través de la sentencia C-816 había indicado que debían tener en cuenta y con mayor preferencia las sentencias de la Corte Constitucional. En virtud de esa regla directa establecida en una sentencia constitucional, el legislador debió incluirla, pues, allí en la redacción de esta norma y habría que decir sin duda de no tan importante interés por parte del legislador de limitar la figura encuadrándola solo para un tipo de sentencias. Y lo segundo es que todas estas discusiones en torno a los problemas interpretativos de naturaleza crónico-sustantiva que son originados con relación a la sentencia de unificación no fueron afrontadas en la reforma. No se refirió a esos instrumentos de creación que trajo la ley 1437 para hacerlas exigibles como presidentes judiciales. Entonces, pues, allí, pues, podría, pues, de manera general, pues, plantear ese balance. Y bueno, seguramente los balances que arrojan esos estudios empíricos acerca de la eficacia como el que se planteó en el panel, que muestra la realidad jurídica del mecanismo, podrían coincidir con este balance del diseño normativo, porque es lo que imposibilita la materialización del propósito de esa disposición normativa. Gracias, Martí. Si nos permiten, y estando en el terreno del presidente, solicitaría, pues, al doctor Jorge Octavio que inicie su intervención, porque la intervención del doctor hace más relación como a esa importancia del presidente, doctor. Adelante. Bueno, gracias, Sandra. De nuevo, muchas gracias a la universidad. Omití esta mañana darles gracias y destacar el papel que David y Cristán tienen en estas jornadas. Aprovecho para hacerles ese reconocimiento y hacer también una precisión, David. Yo no he dicho que la ley 1437, nunca lo he dicho sea la panacea. Pero acudiendo al mismo ejemplo que trae Jorge, cuando hablaba de demanda de justicia, hablamos de oferta de justicia para que la oferta y la demanda se dé. Si hablamos en términos económicos, tiene que haber un medio de transacción, que la economía es el dinero. Yo creo que en esa ley de oferta y demanda judicial unas normas procesales claras y simples si coayudan para que mejore la justicia. Y yo creo que eso fue lo que pretendió el legislador con la 1437, que no lo haya logrado. Es una cosa distinta, pero ese es otro problema, porque es que en el problema de la demanda de justicia y de la solución de las controversias judiciales juega, no hay duda alguna, la conflictividad que existe en el país, pero también juegan esas normas y juega un factor sobre el cual nunca nos hemos detenido, que es el factor humano. El de los jueces. Se ha tratado de que sea la carrera la que garantice eso, pero yo creo que ahí tenemos sobre la mesa un tema sobre el que más adelante tenemos que trabajar y otro tema más, nos lo dejó la pandemia, que es el impacto que la tecnología y las aplicaciones pueden tener en orden a mejorar la gestión judicial, hacerla más eficaz, más ágil, más efectiva, etcétera, bien en la sustanciación o en las mismas decisiones. Pongo el ejemplo, en esas decisiones de serie que llamamos que se toman con base en las sentencias de unificación, con fundamento en algoritmos o en programas o aplicaciones tecnológicas, no sería posible acudir a esos aplicativos, repito, para mejorar los tiempos de decisión, que creo que es donde fundamentalmente está el problema de la justicia. Lo dejo sobre la mesa y se los comento saliéndome un poquito del tema, porque incluso en la universidad estamos haciendo un proyecto sobre eso, a ver si es posible crear con base en algoritmos un aplicativo que permita que esas sentencias de serie, que son fundamentalmente laborales, le puedan ayudar al juez en ese tipo de decisiones. Y estamos hablando de decisiones que representan en ese inventario que tiene la jurisdicción contenciosa, que son entre 250, 270 mil a diciembre del 2021, el 60%. Si eso fuera efectivo, yo creo que los inventarios se reducirían fundamentalmente. Pero cierro ese punto. Y no me voy a detener mucho, pues porque creo que los que me antecedieron en la palabra, ahora, si han referido a ellos, voy a compartir con ustedes algunas reflexiones o inquietudes que tengo como, digamos, observador simplemente en una cuestión descriptiva sobre el precedente y la sentencia de dignificación. Yo creo que esto lo que involucra, el problema de base es la inserción del precedente como fuente formal del derecho en nuestro ordenamiento jurídico. Yo siempre me he preguntado por qué antes de la Constitución del 91 los jueces aplicábamos las sentencias y la jurisprudencia de las altas cortes del Consejo de Estado en el caso de los tribunales y en el caso de la jurisdicción ordinaria de la Corte Suprema de Justicia y estas discusiones nunca se daban. Y las sentencias no eran fuente formal, eran fuente material y no se daban esa discusión. Siempre me he hecho, repito, esa pregunta y me lleva a pensar en una primera cuestión, es si en realidad ese injerto, perdónenme la expresión, si caso con nuestro ordenamiento jurídico, algo semejante a lo que pasa con el sistema penal acusatorio en materia penal. Eso como un primer punto. Un segundo punto, con ese precedente o esas sentencias de unificación que es, digamos, el referente para el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, el incidente de extensión, la revisión eventual en materia de quienos populares, la posibilidad de que el Consejo de Estado aboque el conocimiento de ciertos asuntos para dictar sentencias de unificación, etcétera, parte de una cuestión o de unos principios en los que creo que todos estamos de acuerdo, coherencia, igualdad, uniformidad, etcétera, etcétera. Incluso, creo, y esa fue la razón de ser, la citaba Jorge en su intervención, pues lo que se buscaba era que se pudiera descongestionar, perdónenme esa expresión, gran parte de la justicia si la administración aplicaba esos precedentes o esas sentencias de unificación. Y ese es mi primer punto. No conozco un estudio cuantitativo sobre eso, pero de lo que viví sí puedo llegar a una conclusión, que el incidente de extensión de jurisprudencia no ha servido para esos efectos. Puede que haya servido la sentencia de unificación, pero el incidente de extensión como incidente de extensión no ha servido. Pongo dos casos, casos de orden laboral donde ha habido sentencias de unificación en materia laboral de la fuerza pública y en materia de la rama judicial, donde se han solucionado una serie de conflictos con base en esas sentencias de unificación, pero no por la vía del incidente de extensión de jurisprudencia, sino por la conciliación. Y entiendo que la razón de eso, entiendo la razón de eso si me pusiera en el papel de los administradores públicos. Obviamente que a mí me da más garantía una conciliación donde interviene la procuraduría y me la aprueba o la homóloga el juez. Entonces, fíjense y verá que la sentencia de unificación se ha servido en algunos casos, repito, en materia laboral, pero no por vía del incidente de extensión de jurisprudencia. Y por vía del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, mucho menos. Yo no conozco el primer caso donde el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, que es el mecanismo que permite preservar o salvaguardar la sentencia de unificación, haya prosperado. En eso de la coherencia, creo que hay varios aspectos que son problemáticos frente a las sentencias de unificación. Primero, la estructura del Consejo de Estado. Yo creo que una de las razones por las cuales podía haber más coherencia en las decisiones judiciales era la estructura que existía entre Tribunal y Consejo de Estado, que digamos era mucho menos compleja que la cual que supone jueces, tribunales y Consejo de Estado, con funciones semejantes en los tres órganos. Como lo destacaba Jorge, un órgano de cierre no puede ser juez de conocimiento ni puede ser juez de revisor, debe ser única y exclusivamente órgano de cierre. Pero excepcionalmente tendrá que conocer de algunos asuntos, digamos por la importancia, pero eso debe ser lo excepcional. Y fíjense ustedes que el Consejo de Estado, incluso creo que eso fue uno de los grandes defectos de la 1437, se volvió juez de conocimiento y juez de distancia. Pongo el caso, ley 2080 trata de corregir lo que pasaba en materia laboral. En materia laboral, al Consejo de Estado llegaban por vía de apelación procesos laborales de cantidad de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso pues desvirtuaba la naturaleza de órgano de cierre de la sección segunda del Consejo de Estado, para citar el caso concreto, además de que no solamente congestionaba la sección segunda, porque todo el mundo apelaba ese tipo de decisiones, sino porque además lo que evitaba era que en una cuestión tan sensible como la cuestión laboral y prestacional, las decisiones nunca fueran oportunas. Hoy la ley 2080, yo creo que eso es un avance, lo que distribuye es esos procesos de orden laboral. En primera instancia en los juzgados, en segunda instancia en los tribunales y sólo con la posibilidad de llegar a la sección segunda por vía del recurso extraordinario de unificación o por vía de esos mecanismos que le permitan a la sección segunda, digamos, ejercer el papel de órgano de cierre. Idea que en su momento se discutió en el Consejo de Estado, y perdónenme que hable en primera persona, que discutimos en el Consejo de Estado bajo la idea de que eso se debía aplicar en todas las secciones y en todos los asuntos. Desafortunadamente, por cuestiones que no compartieron muchos de los consejeros en su momento, se sigue manteniendo esa competencia del Consejo de Estado en asuntos de responsabilidad contractual, de responsabilidad extracontractual, en la sección primera, en la misma sección cuarta, al punto que, fíjense ustedes, normas que suponen que todos los acuerdos de nulidad frente a impuestos municipales, etcétera, etcétera, se le asignan a los tribunales administrativos con segunda instancia ante el Consejo de Estado. Eso desvirtúa, y digamos que hay contexto parte de la pregunta, el papel que debe tener el Consejo de Estado como órgano de cierre. Y hay otros aspectos que afectan la coherencia que debe buscarse con esas sentencias de unificación. Y hablo de dos simplemente para que ustedes las miren. Las salas especiales. Las salas especiales de decisión, y pongo un ejemplo, la pérdida de investidura era un asunto que se fallaba en única instancia por la sala plena de lo contencioso administrativo. Con la ley 1881, buscando eficacia, no, niego que podía ser plausible la idea del legislador, con la ley 1881, para brindar la posibilidad de la doble instancia y de la doble conformidad en materia de pérdida de investidura, se crearon salas especiales de decisión. Las salas especiales de decisión son como una especie de mandataria, si me permite la expresión o de delegataria de él, la competencia que tenía la sala plena. La creó también la ley 1437 para ciertos asuntos, pero sí ha ido extendiendo a otros como este que les menciono, la pérdida de investidura. Y en materia de pérdida de investidura, un asunto que se fallaba en sala plena por los 27 magistrados de la sala plena de lo contencioso administrativo, hoy se fallan por unas salas especiales de decisión que están conformadas de manera semejante a las salas de decisión, es decir, hay 27 salas especiales de decisión por cada ponente, lo que permite que no haya coherencia ni unidad en materia de pérdida de investidura. En la práctica, uno ve que una regla que era clara, fijada por la sala plena del Consejo de Estado, hoy con tantas salas especiales de decisión va perdiendo coherencia. Seguramente que a través de la apelación ante la sala plena se puede lograr esa coherencia, pero eso, digamos, afecta fundamentalmente ese aspecto. Y otro aspecto que tiene que ver con la sentencia de unificación. Ustedes encuentran que en la sentencia de unificación, y cito la sección segunda para que vean ustedes el problema que se presenta, una cosa puede decir la sección segunda del Consejo de Estado y otra cosa puede decir las secciones que se conforman con los conjueces de la sección segunda del Consejo de Estado. En materia laboral, sobre todo en materia de régimen salarial y prestacional de la rama judicial, se tienen que declarar impedidos los consejeros de la sección segunda y fallan ese tipo de asuntos los conjueces. Y muchas veces los conjueces dictan sentencias de unificación fijando reglas distintas de las que ha fijado la sección permanente, caso concreto en materia de prescripción de los derechos laborales. Eso pues es una cosa que, a mi modo de ver, le resta coherencia a la coherencia que pedimos de las sentencias de unificación. Y agrego otro elemento más. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia está previsto para las sentencias de única y segunda instancia que dictan los tribunales administrativos. Es decir, que si los tribunales administrativos desconocen las sentencias de unificación de las secciones o de la sala plena de los contencios administrativos, cabe el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Pero si lo hacen las secciones, no cabe el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia para que las secciones acaten, así como le hacen acatar a los tribunales de sus sentencias de unificación para que acaten las sentencias de unificación que sobre el particular dictan la sala plena de los contencios administrativos. Y agreguemos a eso un último punto que ya trató Jorge. La legitimidad de una sentencia de unificación donde la mayoría, voy a poner el caso de la sala plena de los contencios administrativos, la mayoría para adoptar una sentencia de unificación son 14 contra 13 salvamentos de voto y 14 votos a favor con 10 o 12 aclaraciones. Eso le resta legitimidad a una sentencia de unificación. Estoy compartiendo con ustedes pues reflexiones sobre ese punto. Hay otro aspecto que a mí me preocupa mucho, que toca con algo que me preguntaba ahora Sandra, que es el siguiente, cuál es el alcance de las sentencias de unificación. Si uno mira las sentencias de unificación, encuentra que hay tres secciones del Consejo de Estado que han dictado sentencias de unificación, la sección segunda, la sección tercera y la sección cuarta. En la sección segunda y en la sección cuarta, uno puede decir que muchos de los problemas que se presentan son problemas de puro derecho. Es decir, fijar el alcance de una norma en materia laboral o prestacional. Obviamente aquí hay un supuesto fáctico, pero es fijar fundamentalmente el alcance de la norma, si la jornada de trabajo es de 48 horas o de 40 en el caso de los bomberos, por ejemplo, si tengo derecho a una prima, en fin. En la sección cuarta pasa algo semejante. Si aplicó esta norma, si este costo es deducible, si se causa el impuesto de alumbrado público en este supuesto fáctico, etc. Son fundamentalmente problemas de interpretación, podríamos decir, de hermenéutica jurídica de aplicación de la ley. Y esas sentencias tienen un alcance. Sin embargo, uno ve que se trata de aplicar una técnica parecida a la técnica del legislador, que fija una regla. Y eso fundamentalmente, esa inquietud se me la formuló yo en relación con las sentencias de unificación de la sección tercera. Porque es que en las sentencias de unificación de la sección tercera del Consejo de Estado, sobre todo en materia de responsabilidad patrimonial, hay unos supuestos fácticos, unos hechos que no pueden obedecer a una regla única, es decir, a la estructura lógica que le damos a la regla de derecho, porque hay supuestos fácticos que no caben dentro de esa regla. Entonces, la pretensión de fijar ese tipo de reglas, que también podría predicarse de las sentencias de la segunda y de la cuarta, pero con más relevancia en este caso, me llevan a mí a plantearme la discusión si la sentencia de unificación en esos casos se opone a lo que podríamos llamar la autonomía funcional del juez, y más aún, a una cosa, a lo que debe decidir el juez del caso. Es que el juez del caso es el que puede apreciar todas las circunstancias y de acuerdo con unas pautas, no unas reglas, definir el caso concreto. Y a eso agreguemos que el otro problema viene con la tutela contra sentencias judiciales. Tutela contra sentencias judiciales en relación con la aplicación de la sentencia de unificación. Yo le aplico la sentencia de unificación como juez del caso a este proceso que estoy fallando hoy, pero que tenía una regla o una sentencia de unificación distinta cuando se presentó la demanda. ¿Cuáles son los efectos de ese cambio de precedente y la confianza legítima? ¿Qué sucede? Y por vía de tutela, muchas decisiones de los tribunales son amparadas por el mismo Consejo de Estado bajo la idea de que esa sentencia de unificación, que es posterior a los hechos, supone una vulneración de derechos fundamentales. ¿Dónde está la confianza legítima allí? Termino con este caso, para no hacerme muy cansón, para que vean ustedes lo que les estoy diciendo del problema de la autonomía funcional y del juez del caso, y termino con una situación que viví en el Consejo de Estado. A la sección cuarta llega una tutela del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca había condenado a la nación al ejército por una lesión que había sufrido un recluta, un conscripto. En la prestación del servicio militar, se había lesionado un menisco, lo habían tenido que operar y él demandó, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó, pero al analizar el caso, concluyó que la lesión no era muy grave y fijó los perjuicios extrapatimoniales en cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. El Consejo, la sección cuarta, tutela, bajo la idea de que se está violando el precedente, esto es la sentencia de unificación de la sección tercera, que en esa materia pone un piso de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, ¿dónde queda? Vuelvo y repito, esa autonomía funcional y esa facultad de apreciación del juez del caso, atendiendo esa lesión. Les va a sonar un poquito coloquial lo que yo decía durante la discusión de esa sentencia en la que salió el voto, y cómo es posible que podamos decir que no puede bajar de diez salarios mínimos cuando estamos en el caso de un muchacho de 18, 19 años que sufrió una lesión del menisco, cuando yo, un viejo de 60 años, me operaron también aquí estoy caminando bien. Ese es un problema que tiene que apreciar el juez del caso. La sentencia de unificación no puede llegar hasta allá, porque, pues, gustenos o no, y ese es otro de los grandes problemas que presenta el precedente, la figura del apartamiento judicial, figura que trajo la Corte Constitucional para tratar de salvar un poquito esa inserción del precedente en nuestro sistema, supone que sea el juez del caso el que aprecie las circunstancias particulares, concretas, prácticas del caso, para que pueda, digamos, fallar de manera correcta. Creo que con esas apreciaciones, Sandra, que son más fruto de la experiencia que de cualquier cuestión teórica, contestó lo que usted me pregunta, bajo la idea de que yo sí creo que el Consejo de Estado debe reducirse en número y debe convertirse en un verdadero órgano de cierre. Gracias, doctor. Aguanten tanto que esto se compone. No nos vamos todavía. Doctor, antes de que nos adentremos, digamos que en la humanización del proceso, en la ductilidad del proceso que vamos a proponer al final con la doctora Nathalie, yo quisiera que abordáramos el tema de las medidas cautelares, porque las medidas cautelares han sido un gran cambio que implementó la ley 1437, la ley, además de que amplió el catálogo que traía de medidas cautelares el decreto 01 del 84, digamos que flexibilizó además la tradicional suspensión provisional de los actos administrativos, pero uno mira los pronunciamientos de tribunales y de los jueces con mayor razón y ve que pocas veces estas medidas cautelares prosperan, sobre todo la de la suspensión provisional. Todavía tenemos temor de tomar esas decisiones de suspender los efectos de los actos administrativos. Doctor Ramírez, usted cree que en muchas ocasiones nosotros, los operadores, los administradores de justicia, estamos introduciendo requisitos que no trae la norma para decretar esas medidas cautelares. Yo creo que esto es un buen ejemplo de lo que quiso el legislador y lo que quisieron o quisimos los jueces, desvirtuando lo que quería el legislador y tomo las medidas cautelares. Lo que quiso el legislador con la 1437 fue ampliar las medidas cautelares para salvaguardar los derechos de las personas, de los justiciables. Y eso explica, y no me va a detener en las que llamamos las medidas cautelares innominadas, que por los requisitos que se pusieron, y en eso hay que ser claro, pues ahí hay un problema donde está en juego el interés público, pues casi que las hace inocuas. Y para el ejemplo, están las medidas cautelares iguales en las acciones populares donde han tenido mayor operancia, pero no me quiero detener en ese punto, solamente me voy a detener en la suspensión provisional. Una de las grandes críticas que se le hacía a la medida cautelar de suspensión provisional era ese plus que se le exigía a la medida en el sentido de que la violación de la ley tenía que ser manifiesta. Y el legislador fue muy claro al modificar esa norma, la 1437, y decir que lo que se requería era que hubiera violación de la ley. Es decir, que esa calificación de manifiesta, evidente, ostensible, desapareció. Y obviamente eso ampliaba las facultades y las potestades del juez en los umbrales del proceso para estudiar si el acto administrativo, ustedes saben que muchos de los procesos y de las controversias o medios de control como dice la 1437, pues están fundadas en la impugnación de actos administrativos y muchas veces en su simple confrontación con la norma superior. Y estoy hablando en esos términos, pues, para que se me entienda. Entonces, lo que quiso el legislador fue precisamente buscar que la medida cautelar de suspensión provisional funcionara. Incluso al punto que yo me he atrevido a decir que más que una medida cautelar es una medida anticipatoria de la sentencia. Porque si la violación de la ley yo la puedo establecer al momento de estudiarla, ya está fallando el proceso. Y yo creo que eso contribuye no solamente a la oportunidad, a la eficacia, sino a la legitimidad de la decisión judicial. ¿Sí? Sin embargo, uno encuentra que muchos jueces todavía siguen hablando de la violación manifiesta, incluso apoyados en algunas decisiones del Consejo de Estado donde también hay decisiones contradictorias. Y esto casa con las mismas sentencias de unificación. Hay secciones que no han exigido en materia de suspensión provisional, sino la violación de la ley. Otras no solamente exigen que se compruebe la violación de la ley, sino que han extendido los requisitos de las medidas cautelares a la medida cautelar de suspensión provisional. Entonces, le exigen al demandante no solamente probar la violación de la ley, sino que tiene que probar el peligro de mora, la apariencia de buen derecho, la ponderación entre el interés público, etcétera, lo que hace pues que la medida, repito, sea inocua. Y otros consideran que si la violación es manifiesta, otras secciones, entonces que se acreditan esos requisitos. Estamos cambiando lo que quiso el legislador. Y eso que podía ser un gran instrumento de legitimación, y digo de legitimación porque si yo, como juez, desde la entrada del proceso estoy decidiendo esa medida, le estoy dando ya certeza al demandante de si su decisión puede serle o no favorable y al demandado algo semejante y además contribuiría, repito, a esa descongestión, que es otra de las cosas que trata de hacer la ley 2080, ustedes, Sandra y Jorge, que les ha tocado ya como jueces aplicar eso con la figura de la sentencia anticipada, que no sé si ha contribuido precisamente a eso, pero fíjense que es que hay aspectos del proceso contencioso que se pueden definir de entrada, que no tienen que esperar la tramitación de un proceso y no supone vulneración de ninguna garantía ni de ningún derecho y que permitiría que esas medidas cautelares de suspensión, repito, de suspensión provisional de los actos tuvieran una verdadera eficacia. Hoy yo voy a aprovechar que no me han sacado paleta. Nati, a propósito, pues, de lo expresado en la presentación de este panel, doctor, quería interpender en las medidas cautelares. Adelante, doctor, qué pena. Yo, desde que se expidió la ampliación del espectro de las medidas cautelares, le dije, claro, la suspensión provisional tuvo el cambio a que se refiere el doctor Ramírez, las demás medidas en los procesos de nulidad son muy difíciles de adoptar por todos los requisitos que tienen, pero me quedó el sin sabor y todavía lo tengo de la facultad oficiosa del juez para decretar medidas cautelares en defensa del patrimonio público. Yo voy a poner un ejemplo muy claro. Para los años 2009, 2010, la Corte Suprema y el Consejo de Estado retiraron varios magistrados y jueces, principalmente magistrados de tribunales, tanto contencioso como de la jurisdicción ordinaria, por haber llegado a la edad de pensión de jubilación, por cumplir requisitos de pensión de jubilación. Ese problema lo solucionó la Corte Constitucional vía tutela diciendo que teníamos derecho a llegar a la edad de retiro forzoso. Pero de esa tutela solo se beneficiaron los que tutelaron y se reintegraron al cargo. Los otros presentaron demanda de nulidad de restablecimiento del derecho con ese precedente de la Corte Constitucional sin solicitud de suspensión provisional, teniendo claro que a futuro les iban a pagar todo aquel tiempo que están sentados sin recibir. ¿No será que el juez se debe legitimar y adoptar una medida cautelar en defensa de los intereses del Estado para que el Estado reintegre a esa persona? Y estoy poniendo solo ese ejemplo pero también viví otro, el de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías. La persona se retira de la alcaldía el 31 de enero, el alcalde nuevo no lo liquida, pasan tres años sin que lo liquiden antecitos de los tres años, hace la solicitud, suspende la prescripción, presenta la demanda de nulidad de restablecimiento del derecho y sigue devengando un día de salario por cada día de mora mientras dure el proceso en primera y segunda instancia. ¿No sería bueno implementar una medida oficiosa para el juez ahí? Hombre, aquí me picó la lengua Jorge. Voy a contar dos casos donde eso se moduló. Doctor, regáleme un segundito. Si tienen preguntas, más bien repartimos unos papelitos y las van escribiendo que las leo al final. Gracias. Bueno, dos casos donde sucedió algo semejante. Lo primero es que la ley 1437 si permite de oficio la medida cautelar de urgencia. No, no, de oficio, de oficio, la medida cautelar de urgencia. Incluso les cuento dos supuestos. Un primer supuesto donde oficio se aplicó, de oficio, el plebiscito de la paz. ¿Recuerdan ustedes el plebiscito de la paz? ¿Sí? Que lo suspendió de oficio invocando esa, esa posibilidad para mí un poquito difícil, pues, que yo pueda hacer eso, pero invocando esa norma de la medida cautelar de urgencia de oficio suspendió el plebiscito. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Incluso fue muy, muy, muy controvertido porque lo hizo en el último día de funcionamiento de la rama. Es decir, la rama salía el 19 de diciembre, empezaba la vacancia judicial y la consejera en su momento lo hizo en sala unitaria. Ojo, una medida tan trascendental. Ya lo hablo simplemente como una cuestión anecdótica que incluso trata de corregir la ley 2080 cuando tratándose de actos electorales o de contenido electoral exige que la medida cautelar deba ser adoptada por la sala y no por la sala unitaria, pero lo hizo. Y otro ejemplo donde, digamos, puede hablarse de cierta oficiosidad. Ustedes recuerdan el proceso de la venta de acciones de la nación por Isageno, las acciones de Isageno. Eso se demandó en acción de simple nulidad y lo que se pedía era la suspensión provisional del acto. ¿Sí? La sección consideró que no había elementos de juicio de lo que estamos hablando ahora para suspender provisionalmente el decreto que autorizaba la venta de las acciones, pero consideró que si no tomaba otra medida cautelar y dejaba que el proceso se surtiera cuando se saliera la sentencia, ya se habían vendido las acciones, entonces, ¿para qué el proceso? Entonces, de oficio ordenó suspender el procedimiento de enajenación de las acciones mientras se fallaba el proceso. Yo creo que en eso y pongo esos dos casos simplemente para que los vean indiscutiblemente que las medidas cautelares en materia de acciones populares, en materia de tutela son mucho más amplias, pero ahí también fíjense ustedes cómo el Consejo seguramente voy a utilizar este término que puede lo más, puede lo menos, ¿sí? se atrevió a hacer eso sabiendo que eso no tenía digamos de pronto ninguna consecuencia, pero si hay antecedentes incluso que permiten eso, es más, ha llegado el Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso administrativo a sostener que la medida cautelar se puede pedir aún sin necesidad de demanda, que si el demandante llega y pide la medida cautelar sola, aún sin necesidad de demanda, el juez la puede decretar y en un caso también demasiado sensible, recuerden ustedes las discusiones que se presentaron a raíz de la destitución que la Procuraduría General de la Nación hizo hoy presidente Petro cuando era alcalde de de Bogotá, ¿sí? para sostener que la tutela no era el mecanismo idóneo para la protección de los derechos, dijo que no lo era porque en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho podía pedir la medida cautelar de suspensión provisional del acto y que es más, que lo podía hacer aún sin presentar demanda. Pues, simplemente pongo algunos ejemplos que no quiere decir que yo esté diciendo que lo hagamos, sino para que vean ustedes como morigera o modula uno muchas veces es la norma para ciertos efectos unos buenos otros tal vez no tan buenos. Aceptando en gracia de discusión que el juez lo puede hacer de oficio cuando es de carácter urgente cuando toma la medida a la que yo me refiero le está tomando en favor del demandante o del demandado. Yo creo que la norma debe decir en favor de los intereses del Estado porque si no el demandante va a decir que no tiene ningún interés en la medida. para evitar un daño mayor. Sí, en eso yo creo que uno tiene que buscar el justo medio entre la defensa del patrimonio público, la defensa de la administración y también la defensa de los derechos del ciudadano. Yo creo que hay que buscar advirtiendo que tiene razón Jorge en esa inquietud. A mí ya me pusieron por allá esa paleta. Cinco minutos. Bueno, vamos finalizando Nati a propósito de los derechos del ciudadano y del acercamiento de la jurisdicción al ciudadano hablando un poquito del tema que te planteaba al principio de la humanización del servicio porque es que es paradójico que la ley 1437 dijera que pasábamos de una justicia esencialmente rogada a una justicia más cercana al ciudadano y que en la práctica vemos que no es tanto así que tenemos un poquito vedada la posibilidad de interpretación que seguimos dependiendo de las normas vulneradas y el concepto de vulneración para poder decidir los procesos. Yo quisiera que cerráramos con ese concepto de humanización del servicio de justicia. bueno voy a voy a ser muy breve bueno lo primero es que bueno balances balances y balance frente a la ley objeto de de la jurisdicción efectividad de los derechos reconocidos en la constitución y en la ley eso fue una novedad con relación al decreto 01 y pues porque allí pues estaba esencialmente la preservación del orden jurídico esa el principio de efectividad de los derechos reconocidos en la constitución es una respuesta natural propia de la justicia bajo un modelo de un estado constitucional cierto es lo esperado donde la dignidad del ser humano la garantía de materialización de los derechos es un presupuesto básico no quiere decir que se crea una jurisdicción para que conceda todo lo que llegue cierto sino un diseño institucional un diseño procesal que dé las condiciones de acceso humanizar el proceso implica que la administración de justicia dirija su mirada al factor humano en los procedimientos judiciales porque no queremos una justicia contencioso administrativa anónima despersonalizada lejana fría burocrática que escapa a la inteligencia a la comprensión del hombre común donde se sienta como un enorme laberinto tan desconcertante como ese que dibuja Kafka en el proceso que desde afuera yo lo veo desde afuera me encanta escuchar las miradas desde adentro pero desde afuera el ciudadano no entiende que está pasando no entiende que está pasando en un proceso que lleva 20 años y no le han pagado y su plata está pero no le han pagado le mostramos resoluciones sentencias un montón de decisiones pero y entonces donde está mi derecho ahora la idea de una humanización debe conducir a una reglamentación del proceso de conformidad con la realidad de la naturaleza y la condición concreta del hombre entendiendo que el proceso se debe adaptar al hombre y no al contrario que es creo que lo que está sucediendo en la medida en que las instituciones procesales tengan eco en los ciudadanos de a pie que den cuenta y eso es lo que da cuenta del carácter democrático del Estado ahora no quiero decir que la ley 1437 no se ocupó no haya tenido avances de implementación en los aspectos de cercanía a la justicia como pues digamos que lo describió Sandra bueno creo que partiendo de ese reconocimiento de ese papel de juez director de que vemos otras dinámicas porque podría decir que hay jueces muy acogedores cierto que ponen en términos muy sencillos todos los los debates que están allí y entienden cuando llega un una parte con su testigo y que para ese ciudadano que está ahí sentado rendir un interrogatorio de partes casi como dejar ahí la vida completa porque tienen un casi que un un temo reverenciar a la jurisdicción el balance que quiero poner sobre la mesa parte de reconocer que tenemos un diseño procesal e institucional de la jurisdicción contencioso que deja por fuera a las personas de escasos recursos cuando la magnitud de sus daños de su pretensión es de tal entidad que no la hace viable suficientemente atractivo para que su conflicto pueda entablarse en el litigio las pequeñas cuantías no tienen cabida bajo el modelo vigente porque la garantía de acceso tiene altos costos de transacción es decir la exigencia del derecho de postulación sin que haya un incentivo económico dejar a la persona sin la posibilidad de decidir si va a demandar o no el que decide es el abogado ¿cierto? agotar los requisitos de procedibilidad que no conversan con la efectividad de los derechos reconocidos la conciliación prejudicial sobre reevaluada estudios sobre eficacia sobre digamos que no funciona y que sigue siendo un requisito 0.46% en una investigación que hizo el profesor Juan Gabriel Rojas es como un balance y pues una investigación ahorita 2022 sin duda el acceso a la jurisdicción es totalmente costosa la mora judicial por la alta congestión el retraso en cumplimiento de los fallos que trae consigo esa ola de procesos ejecutivos de que ejecutara la administración y todo ello lesiona la tutela judicial efectiva de los derechos tenemos trámites procesales que están diseñados para una doble instancia en asuntos que son pues no lo ameritan y sobre el particular bueno esa reseñar esa investigación de cargas y trabas en el acceso a la jurisdicción donde hay una crítica aguda a los presupuestos procesales al agotamiento de los recursos obligatorios donde hay una investigación empírica interesante que demuestra porque sería posible relevar al ciudadano de agotar la vida administrativa y que se ha hecho el silencio administrativo por ejemplo es un ejemplo que podría decir rápidamente ahora el cuestionamiento de ese diseño normativo institucional busca asecuado a la necesidad de una reforma que propicie las condiciones procesales para que se creen juzgados administrativos municipales y de pequeños municipales y de pequeñas causas que en el diseño procesal acerque al ciudadano simplifique el acceso a la jurisdicción no lo obligue a agotar los requisitos que releve el derecho de postulación y que propicie mejores condiciones y reales de acceso a la jurisdicción hasta ahí ya se acaba el tiempo o sea que la repitación es utópico es utópico podría decirse pero las utopías no son imposibles son caminos y creo que en estos poros donde hablamos de esos balances hay que entender que todo el control judicial de todos los actos administrativos donde se discuten sanciones de menos de un salario mínimo materialmente quedan por fuera de la posibilidad del acceso y las administraciones lo saben lo saben y con esa convicción decimos bueno muchas gracias si tienen algún aporte o alguna pregunta final dale de todas maneras a pesar de las vicisitudes que se han padecido con el tema de la pandemia y con el tema de de las inundaciones en el edificio donde estábamos el tribunal nunca ha dejado de prestar el servicio nunca ha dejado de prestar el servicio sería bueno desde el punto de vista del control de la función judicial que revisen que que la gran mayoría de los despachos no hemos rebajado la producción del 2019 a donde vamos además la sala administrativa creó tres cargos adicionales de magistrados la semana pasada se posesionaron dos magistrados pasada dos magistrados ya somos 18 hubo una redistribución de procesos para tranquilidad de todos el magistrado que con más procesos quedó quedó con 810 no más sobre ese límite se redistribuyeron los procesos es decir se sumaron todos los procesos del tribunal se dividió entre 18 y a partir de ahí se igualó unos por debajo con las existencias que tenían por debajo entonces a esos no se les retiró procesos porque ya tenían menos de 810 y a los demás se les redistribuyó a otros tribunales hace rato no se remiten expedientes se crearon también unos jueces no tribunal sino jueces de descongestión porque esa es otra de las causas de la congestión un gran porcentaje de los usuarios del servicio de administración de justicia somos los empleados judiciales en demandas contra la propia rama judicial lo que tampoco tiene presentación simplemente dos cosas yo les quiero compartir algo siempre critiqué los programas de descongestión no porque la descongestión fuera mala sino por la forma como se hacían los programas de descongestión es que yo creo que un programa de descongestión tiene que apuntar me van a perdonar una expresión que puede sorlar algo eficientista pero tiene que apuntar es a depurar los inventarios y los inventarios se depuran mandándole a los de descongestión las cosas fáciles estoy siendo muy muy simplón pues pero así es los procesos complejos los debe fallar aquel que no es de descongestión entonces aquí la descongestión lo hizo el consejo superior de la judicatura siempre se los critiqué y se los plantee no pueden ser que ustedes pongan a viajar los procesos complejos del juez permanente al juez de descongestión porque los ponen perdónenme la expresión es a viajar esa es la realidad entonces por eso es que muchas veces la descongestión que debe apuntar a depurar inventarios y de acuerdo con eso mirar las cargas ideales de trabajo que despachos requieren etcétera etcétera permitían eso y en realidad permitirían medir yo puedo decir esto ya permitirían medir en mejor medida como es el rendimiento de los funcionarios ese es el primer punto y el segundo punto otra idea que en su momento se planteó y me van a perdonar que hable en primera persona Jorge es testigo de eso cuando yo estaba en el tribunal era que buscáramos la especialidad el conocer de todo es muy bueno para uno pero para el usuario no y hoy estamos hablando de un tribunal que tiene que me parece que con 18 magistrados con 18 magistrados que creo que ameritaría la especialidad la especialidad permite que que el juez digamos falle en un ciclo ¿sí? en un proceso de producción si se quiere perdónenme la expresión pero lo permite no es lo mismo que yo fallo hoy uno de impuestos mañana uno de responsabilidad pasado mañana uno laboral eso se podía hace muchos años cuando digamos yo llegué al tribunal hoy ya no se puede ya que tienen paciencia con la redistribución de competencias que se dio con la ley 2080 la carga de los jueces es impresionante y va a seguir siendo impresionante y la carga de los tribunales en segunda va a ser muchísima si pensamos en que en Antioquia hay 40 jueces y 18 magistrados 40 jueces decidiendo permanentemente de manera unipersonal y 18 magistrados en sala sin embargo creo que es posible a mediano plazo que los tribunales logremos cumplir los términos en primera instancia ¿por qué? porque se bajó la carga en primera instancia nos estamos congestionando en segunda pero en segunda ya no vamos a ser instructores vamos solo a dictar la sentencia de segunda instancia entonces a mediano plazo contando haciendo un buen estudio de los inventarios actuales es posible que el tribunal en primera instancia pueda fallar al día esos procesos no es un compromiso para que después no me lo cobran tampoco bueno yo creo que nos toca dejar así porque ya nos sacaron la tarjeta roja si querés hablamos aquí afuerita de la duda que te haya quedado para que los que tienen ya como ganitas de irnos podamos ah bueno y necesitan el auditorio muchas gracias pues por escucharnos y nos vemos mañana nos vemos y nos vemos y nos vemos en la próxima